Yo prometí al cargarme de la seguridad y lo hicimos. Juárez tiene una posición geográfica envidiable. Tiene un entorno natural estupendo. Hoy es sede de grandes eventos nacionales de pesca. En su gran presa, Venustiano Carranza, conocida como Don Martín. Tiene una actividad turística inmensa. Pero esto se vio en peligro hace unos años. En los pasados sexenios se empezó a dificultar. Los más grandes delincuentes del país circulaban por ahí. Yo prometí al cargarme de la seguridad y lo hicimos. Bajamos en todo el estado los indicadores de violencia. ¿Qué pensamos para Juárez? Intensificar la supervisión, echar fuera a los malos policías, pagarle bien a los buenos policías. Y hoy las cosas han cambiado. Además, mejoramos las carreteras que convergen a Juárez y entre ellas las que convergen a la presa. Haciendo inversiones grandes de varios millones de pesos. Nosotros pensamos que una comunidad crece cuando lo hace integralmente, en todas sus actividades. Juárez está en paz como está en paz todo el estado.